El Asadito Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último programa de El Asadito de este ciclo 2012. Realmente tuvimos un año muy intenso, nos dimos el gusto de recorrer muchas localidades de la provincia de Misiones en busca de compartir un momento con artistas, con músicos, con artesanos, con representantes de organizaciones. Y es por eso que este último programa, antes de recibir el año nuevo, queremos compartir una edición de los diferentes programas que se fueron presentando durante este ciclo 2012. Por supuesto queremos agradecer como siempre a las empresas que nos han acompañado en este ciclo, a El Abasto, frigorífico El Abasto, que se encuentra en la ciudad de Posadas. Y de hecho si usted tiene ganas de comer un buen asado, muchos se preguntan si realmente en El Asadito se come el asado. Y realmente lo hacemos, así que le sugerimos que pase por una de las sucursales de El Abasto en Posadas y pida el corte del asadito y va a disfrutar un asado excelente. Por supuesto a JB, que distribuye Bodegas López en toda la provincia de Misiones, a los fantásticos y sabrosos quesos de Hilo Lai, que nos estuvieron acompañando durante todo este año, y embutidos campos anisidros, con los salamines, con las morcillas, que son realmente muy sabrosas. Vamos a compartir esta síntesis en este primer bloque de lo mejor del asadito de este 2012. Esta fue una selección de los diferentes invitados que estuvieron pasando por El Asadito en este ciclo 2012, que fuimos grabando en diferentes localidades de la provincia de Misiones. Queremos agradecer también al Hotel Amerian, Portal del Iguazú y Petrovalle, que nos estuvieron acompañando, y por supuesto a la firma que nos viste y nos permite además hacer un presente a cada uno de los invitados, a Cardón, que se encuentra también en la ciudad de Posadas, que es la firma comercial que se encarga de darnos toda la indumentaria. Compartimos la primera pausa de este asadito. Tenemos mucho más. Quédese con nosotros. Enseguida volvemos. Y estamos de regreso. Estamos compartiendo el último programa del asadito de este ciclo 2012. Una síntesis de algunos de los invitados que nos estuvieron acompañando y que usted o vos tuviste la posibilidad de conocer. Queremos recordarles que estamos en Facebook. También pueden volver a observar algunos de los programas a través de YouTube. Y bueno, esta es la idea de compartir y cerrar este ciclo 2012 con El Asadito. Tenemos esta segunda parte de una selección de los programas. Comenzamos a vivir esta segunda parte de este mix de El Asadito 2012. Todavía nos quedan algunos invitados que tuvimos la oportunidad de conocer juntos a través de este programa que en realidad tiene como objetivo conocer la otra cara de aquella persona que es conocida por su actividad, por su profesión, por lo que hace. Esta es la segunda parte de la selección de lo mejor de El Asadito 2012. Bien, de esta manera compartimos el último programa de El Asadito de este ciclo 2012. Queremos agradecer fundamentalmente a todas las empresas que nos han acompañado. Un saludo muy especial a Turi Panoso, a su esposa y a su hijo Federico que están viendo este programa y que también tuvieron la gentileza de estar junto a nosotros durante ya varios años de El Asadito. Y fundamentalmente a ustedes que nos acompañan cada siete días, que nos dan sugerencias, que nos siguen a través del Facebook, que nos comentan los trabajos que hacemos y subimos a YouTube porque realmente para nosotros es muy importante. Ha sido un gusto estar juntos y por supuesto nos encontraremos dentro de muy poco. Que tengan un mejor 2013, que pasen una fiesta en familia, en comunión y en paz. Nos vemos pronto. Hasta entonces.